¡Vamos! ¡Ay, bien! Ahí está ayudando Susana Jiménez a decirle decir que en el viaje va a estar en la conferencia de prensa ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Susana! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Qué gusto verte! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Ya fuiste a las Olimpiadas! ¡No es! ¡Todavía no! ¡Mirá toda la vez todo! ¡No sé! ¡Todo bien esos bracitos! ¡Qué durito! ¡Es una cosa maravillosa, mi amigo! ¡No te pierdas, Alicia! ¡Vale! ¡Cállate! ¡Ah! ¡No te pierdas! ¡Hagamos una foto acá primero! ¡Dale! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Mirando cámara! ¡A todos! ¡Qué espectacular! El que no podía ser de otra manera en el Salón Internacional de la Módula Pochur apenas 55 años de historia y que realmente nos sentimos halagados acá hay alrededor de 100 periodistas y hay 2.000 personas en el Urgen ya están sentadas totalmente felices de contar contigo de barca tengo ahí también un dinosaurio que está bien ¿Te pones Sinclair? ¿Te pones Sinclair? ¿Te pones Sinclair? ¿En serio? ¿En serio? ¿Le brilla? ¿En serio? ¿Le brilla? a un nivel importante como para que la sociedad pueda acceder. Felices, Susana, porque de alguna manera movilizas y tenemos una sensación de presencia con tu imagen que realmente es tan querida. Y nada, felices que te están esperando. Yo feliz de estar acá con ustedes que son siempre tan amorosos, no solamente porque tu empresa es fabulosa y sí que es fantástico, sino porque ustedes son muy tiernos, muy cálidos y siempre están contentos y gozan lo que hacen, gozan mucho y se nota. Así que para mí también es un placer estar acá. Y apuestan porque tienen una sorpresa esta noche. ¿En serio? En serio, hay una sorpresa para todo el público, para vos especialmente. No me digas. Una novedad porque Silkei siempre sorprende todos los años. Hola, Alicia. Así es. Una sorpresa que es muy especial, muy internacional y bueno, de alguna manera Ingrid tiene que ver en ese lanzamiento que te vas a enterar y que nos encantan las mujeres. Y te va a encantar. Es bueno porque esta fiesta es enorme y se hace anualmente y sorprender es difícil. Así que hoy vamos a tener una buena sorpresa. Genial, Mauricio. Bueno, Mauricio es especialista en sorpresas porque si hay alguien que va siempre al frente, ese es a mi seguaje. Pero lo bueno es que la sorpresa es la historia hacia adelante de nuestra compañía. Estamos en un tiempo con dificultades. Es una empresa con raíz de tango, o sea que ya tiene una estrategia. Hoy se mide el mundo a través de inversiones millonarias, de dinero. Hay que respetar la evolución del mercado argentino, de empresas argentinas, que ya tenemos una historia tan importante que tenemos que construir y que por suerte la sociedad nos está dando el apoyo en la industria comercial. Feliz de que estés con nosotros en este momento. Para mí es una felicidad verte después del año pasado. Nos vemos una vez por año, pero la amistad es eterna. Gracias. Gracias. A vos te veo más. Caes más durita. Después decime qué haces para el baracito. Porque yo bajo, bajo, pero... Bueno, muchas horas. Una hora. Ah, una hora sí. Bueno. Muchísimas. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. Sí. Bueno, ya saben que esto es una pequeña estructura de conferencia de prensa. Deseamos que con delicadeza y suavidad... Sobre todo con delicadeza. ...y con delicadeza pueden hacer algunas preguntas que seguramente va a poder dar otra respuesta. Lo que hay que decir. Nos sentemos a este momento. Ah, sí. Bueno. Bueno, para raro como quieras, como no. ¿Está? Tenemos todo organizado, ¿eh? Ok. Para escuchar y que esté todo bien. Ok. Por favor. Hola, mi amor. ¿Dónde es? Para empezar el día de Ciudad Pagasi. ¿Cómo te estás preparando para tu vuelta a la televisión? Bueno, sí. Haciendo de todo. Te digo que pasé unos días de 12 horas de grabación por día. Haciendo, bueno, todo lo posible para que sorprenda también el programa. Porque quiero cambiar un poquito. O sea, no abrir con el baile como antes. Pensaba abrir con el baile, pero no pude. Porque tuve una gripe de dos semanas y que ahora todo dura mucho. La gripe antes duraba una semana, ahora dos. Bueno, entonces dije, no, basta, chicos. Paren con el baile, paren con la música, abrimos de otra manera. Y bueno, espero que te van a sorprender y que les va a gustar mucho. Hola. Felicitaciones por el regreso. Muchas gracias. Bueno, sabemos que estoy preparando mucho. Estoy grabando cositas. Sí. La selección con limón, paredes. Sí. Y va a estar Caro Pardíaco también haciendo un segmento. Sí. ¿Cómo te preparaste que nos podés contar? Yo no lo conocía, Caro Pardíaco. Caro Pardíaco. ¿Ah? Caro Pardíaco. Caro Pardíaco. Caro Pardíaco. Es posible. Bueno, es raro. Bueno, yo no lo conocía. Quería nada, pero me pareció muy gracioso. Y también hizo una participación en el sketch que hicimos ahí en fuera. No les quiero decir todo. Porque si no, ya saben todo. Y entonces... Igual te vamos a mirar. Igual van a mirar. Ah, bueno, bueno. No. Está bien. Eh... ¿Quién seguía? Sí. ¿Qué tal, Suba? Para Cífer Zavala, de Mañanísima, para el programa de Carmen en el 13. Sí. ¿Pensaste en hacer streaming en este tiempo, teniendo en cuenta todo lo que vas teniendo? Yo, mi propio streaming... Sí. No. No, no. Yo tengo demasiado que hacer. No. 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 No, no. No. No, no. ¿No es cierto? Ángel es bonito, yo lo adoro Para mí es bueno, es amigo mío Todos les tienen miedo Para mí es un santo No voy a hacer pisar Sí, es bueno ¿No es cierto? Sí Maru, Leones, Inflacables Preguntate, porque sos la figura De TLC, la estrella Y ahora se vienen los Martín Fierro ¿Cómo está configurada? ¿Cómo armaste tu mesa? ¿Cómo te preparás para esa noche? Yo no estoy nominada Para nada, hace cuatro años Que no hago televisión Yo digo, ¿por qué tengo hoy a los Martín Fierro? Y me digo, pues Porque tenés que ir un ratito Aunque sea, después te vas, pero claro Siempre todo el mundo acostumbrado La chiqui de un lado y yo de otro La chiqui también va y tampoco No sé qué vamos a hacer La mesa la de siempre con amigos Bueno, hay amigos que no están Otros que se suman ahora Pero siempre Bueno, con alegría Ver a tus compañeros de trabajo Pero yo Pues lo más tranquila Porque no estoy nominada Y dice que hay algunos ausentes Moria, Guido, Marcelo, Tinelli Ah, ni sabía Yo no sé Viste, yo vengo del campo No, de verdad No sé nada No sé nada No sabía que a Marcelo no iba Bueno, yo Habré esta televisión Marcelo el año pasado Pero me la encontré en México Me la encontré en México porque Yo terminé de grabar LOL Y él empezaba a grabar el próximo El que va a seguir Así que ahí nos vimos un poco Hicimos el final del mío Susana, ¿por qué? ¿Por qué? Hola Susana, ¿cómo andás? Justo me diste el pie con lo que dijiste Y yo quería saber desde hace rato ¿Por qué vos terminaste LOL? Y sigue él Si fue decisión tuya Dejar LOL No, no sé Que hace una figura Cada temporada ¿Entendés? Ah, ok Antes la había hecho Derbez Que es una estrella mexicana Fabulosa Después la hice yo Después la hice yo No me acuerdo quién Después la volví a hacer yo Y ahora la hace Marcelo Y después, no sé Van cambiando No es que un tipo lo hace para ti No sabía eso, perdón Bueno Sí, estamos todos tan abajo Esos cartelcitos de los clases Qué bien Parecen buenos Dime que lo que está Quiero poder acceder a esta pregunta Quería saber si pudiste hablar Con Arturo Cui Después del fallecimiento De Marcelo Imagínate lo que fue Arturo Para mí Estuvimos ocho años juntos Y dos Tres años la mujer del año Tres años en Sugar Y dos años Mientras él dirigía Piel de Judas Y todo Están ocho años Es como un hermano Para mí No pude ir ese día Porque ese día Tenía la grabación Fueron doce horas De grabación Hablé con él Por supuesto Y le dije Arturo En cuanto se termine Todo lo que tengo que hacer Él sabe cómo es esto Es una locura Voy a darte un abrazo Quiero estar con vos No Traté de calmarlo De no hacerlo llorar Porque eso Le dije Vos sos Bendecido Tuviste cincuenta años De amor Con el amor De tu vida Y él me dijo Sí, tenés razón Fue el amor De mi vida Perdón Para algunos Fue una sorpresa Que vos no estés presente Ya sé Obvio Porque Arturo y Selva Para mí Son de mi familia ¿Viste? Pero no podía No podía Estaba en la AFA Grabando Y fueron doce horas Te pido Perdón chicos Una mínima semblanza Por bueno Selva Aleman Sabemos que vos también la conocés Mucho Mucho No solo por ser La mujer de Arturo La conozco Cuando éramos chicos Antes Continía el grupo Ustedes no se acuerdan Son muy chicos No se acuerdan Pero no De verdad Era un grupo De actores Muy poderosos Muy fuertes Que hacían Y el director Era David Stiebel Y bueno No sé si alguien se acuerda Era Y ahí nos conocimos Y bueno La playa Mil veces Y después Todo el tiempo Con Arturo Ella iba a los ensayos Iba a los ensayos Y por ahí me decía cosas Haciendo medio así Era un sol Un sol Selva Un sol Para durar 50 años Con una persona Tenía que ser un amor Digo yo Sí Claro Claro Bueno Como para ordenar Hay dos mil personas Que quieren verte Y entonces Sí Sí mi amor Podemos ver algún reality En algún momento En el día a día De San Jiménez No No O sea que me lo propusieron Hace muchísimo Pero Viste No 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 me gusta Exponer Porque para hacerlo bien Tenés que Exponer tu vida Yo tengo una familia Muy chica O sea ¿Cómo iba a ser reality Mecha Y yo peleándonos Todo el día Muy chica Lucía que dice Ah no Me voy No 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 Me lo mintieron Hace mucho Te digo Y siempre Pero no Por ahora No No está En mi plan Muy bien Hola Susana Felicitaciones Por esta nueva vuelta Gracias Soy Cristian De un ayuno americano Te quería preguntar Por un gran amigo tuyo Por Antonio De Asaya Si estás saltando De la salud Si lo ves Si tenés contacto Con la familia No 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 lo veo Y lo extraño Todos los días De mi vida Y ahora Que voy a empezar El programa Es como Que me falta Un pedazo De mi cuerpo De mi Con quien Puedo hacer eso Con nadie Nadie tiene el talento De Antonio Gasani Te lo juro Hice 35 años De televisión Con el Con el programa En el creo que Fueron 15 o 16 años Seguidos Porque una vez Se fuera lo de Marcelo Después volvió Pero no existe Antonio Es único La parte humorística Daría solo Taropardiago O tener más humoristas Que reemplacen Yo no sé Si va a estar Taropardiago Nadie me dijo nada Te juro Yo por ahora Estoy grabando 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 No sé No sé Vamos a probar Como Nadie puede hacer Lo que hace Antonio Nadie Ninguna Es persona Que yo conozca Entonces Veremos qué pasa Veremos Si alguien Puede hacer Mi gracia Como Antonio Y no creo Pero bueno Vamos a ver Si hay gente nueva Siempre divina Estamos haciendo La última La última pregunta De mi Susana Con el medio Está el TV Super canal Volviendo a lo de Antonio ¿Cómo es que planeaste Todo este programa nuevo Que vuelve con la vuelta? ¿Es parte de tu decisión Del 70% De lo que se va a ver En la televisión O como me lo dijeron Yo tengo una producción Y hacemos reuniones De producción Está Fede Lebrino Como productor general Luisito Chela Que volvió Para estar conmigo Hijo de mi Iconico productor Y este Bueno Siempre estamos juntos A veces digo no Y a veces me convencen Y a veces nos peleamos No, no lo hago Eso no lo hago Me dicen por favor Por favor No entendí Bueno Y llegamos a un acuerdo Pero así se hace Un brainstorm Como hacen En todo el mundo ¿No? Sí Es bueno Así que Veremos qué pasa Veremos qué pasa Se ve que se viene con todo Con todo lo que estás contando Vamos a ver Vamos a ver La televisión está Ojalá La tele está difícil Está difícil Los números No son los de antes Nadie tiene 40 puntos No Solamente Bueno Un diálogo Algo así Pero no Es muy difícil Pero bueno Esperemos que ¿La gente te ama el espectáculo? Ay sí Mi vida ¿La gente te ama? La gente te ama Bueno Ya sé Yo estoy muy agradecida ¿Viste qué divina? Me gustó No la había visto No ¿Viste qué divina? ¿La verdad? Ay ¿La más? Sí, mi amor Me apagaron Pero bueno ¿La apagaron? Ahí volví Te quería preguntar Se comentó mucho De invitados Que podría tener En tu living Entre ellos Milen con Chuchito A ver ¿En algún momento está? ¿Qué te parece esa pareja? ¿Por ahí? No sé No sé Él seguro Porque ya ha hablado Con él Al día siguiente De ser presidente Pero yo dije Presidente No estoy en el aire O no volvamos Encantada Y no sé Me parece que sería Una buena nota Hablar con él Y después con los dos No opino No los vi juntos No opino No se puede opinar Y aparte No los vi juntos Por ahí ¿Qué estoy yo? ¿Viste? El amor es raro Es libre Es libre Bueno, los quiero a todos Gracias por venir Besos Gracias a todos Gracias a todos Un pasito adelante Un pasito adelante Unas más Para este lado Gracias por ver el video.